me hable de ablogos tengo un nuevo vídeo y bueno os vengo a avisar de que desde ya podéis empezar a jugar a dead force en steam y podéis disfrutar del juego durante una semana así que de descargarlo y empezar a jugarlo para que no conozca el juego bueno pues claro sería pero bueno os explico rápido es un juego que tiene un modo, tiene tres modos digamos, tiene este que estáis viendo de fondo que es el rollo estilo Battlefield con sus mecánicas y su modo de juego y demás y va a tener bastante más mapas y demás aparte tiene otro modo que es un Strassion Shooter tipo Arena Breakout pero mucho más frenético y mucho más casual, o sea no es tan competitivo ni tan realista aparte que tiene sus habilidades y todo el rollo y está muy guapo, a mi más que Arena Breakout me ha gustado este así que nada, os recomiendo mucho probarlo si os mola lo de Strassion Shooter pero no os mola que sea tan competitivo y luego aparte va a tener modo campaña que todavía no estará estará cuando salga el juego completo y va a ser de pago va a salir para móvil todo el rollo e iré avisando cuando salga el móvil porque todavía esta beta creo que no va a salir en móvil pero la beta china creo que sí y nada yo os iré informando cualquier cosa en los comentarios y nada disfrutar el juego chao vamos a la próxima vamos a la próxima vamos a la próxima Gracias.